En aquella época, los conocedores del box decían que este chico iba a ser el más grande boxeador de la historia de México. Pero el destino le tenía una sorpresa. Hablemos de Salvador Sánchez. Salvador Sánchez nació un 26 de enero de 1959 en Tiaguestenco, Hidalgo. Fue hijo de un campesino y en primera instancia Chava se declinó por la lucha libre, pero gracias a Agustín Palacio Rivera, el cual le inculcó las bases del deporte del boxeo, se decidió por este. Salvador era un joven flaco pero muy corrioso, como decimos acá en los México. Al verlo boxear, uno no se explicaba de dónde sacaba tanta fuerza y resistencia. Salvador estaba decidido a triunfar en el mundo del boxeo, era muy disciplinado y decidido. El día 2 de febrero del año de 1980, Chava tenía una cita con la historia. Peleó contra Daniel Coloradito López, dándose una pelea como pocas. Verdaderos guerreros se intercambiaban golpes una y otra vez. El Coloradito era favorito ya que había sido campeón muy estable. Pero Chava, como les dije, estaba destinado para brillar, por lo que venció y se coronó como campeón pluma del CMB. La carrera de Chava iba en ascenso como la espuma, y con cada batalla sobre el ring, Chava se ganaba el corazón de los mexicanos. Salvador defendió su título en muchas ocasiones, dando verdaderas batallas épicas sobre el cuadrilátero. Pero el día 21 de agosto del año del 81, Chava tendría la oportunidad de demostrar al mundo entero que él no era cualquier boxeador. Wilfrido Gómez, tres veces campeón mundial, conocido como el verdugo de boxeadores mexicanos, y campeón supergallo del CMB, sería la prueba de fuego para Chavita. Pelea, la cual fue considerada como la victoria más grande de un mexicano sobre un puertorriqueño. Sánchez derrotó a Wilfrido en una batalla como poca antes vistas. La risa burlona del puertorriqueño empezó a desaparecer conforme los rounds avanzaban. Fue en el round número 8 que Chava hizo brincar al pueblo mexicano, cuando la pelea fue detenida. El rostro de Wilfrido estaba destrozado, la sonrisa burlona desapareció del ring. El puertorriqueño tenía una hemorragia nasal así como también en la boca. Salvador puso a México en lo más alto del mundo del boxeo. Chava ese día hizo lo inimaginable. Chava escribía su propia historia con letras de oro. Chava era todo un país. Salvador Sánchez logró en muy poco tiempo lo que pocos logran hacer en el box. Su box era creíble, no como el de ahora. Demostraba su calidad y sus ganas de triunfar en cada asalto, en cada batalla. La fama y la fortuna y sobre todo el cariño de la gente rodeaba a Chava. Todo se lea bien para Salvador, pero como dije, el destino le tenía una sorpresa a nuestro campeón. 12 de agosto de 1982, un Porsche 928 color blanco se estrelló contra una camioneta Ford y un camión cargado. Esto a 12 kilómetros de Querétaro. El conductor del deportivo, Salvador Sánchez. Nuestro Chava perdió la vida instantáneamente. Todo mexicano estaba de luto. El ídolo del boxeo, aquel flaco corrioso que se había ganado el amor y el respeto a la gente, había muerto. Su entierro fue transmitido por Televisa. Wilfrido Gómez, aquel pugilista con el cual Chava dio una batalla épica, se hizo presente y entregó un arreglo de flores, en muestra del respeto a nuestro gran guerrero azteca. En honor a Chavita se realiza anualmente desde 1983 el festival de Salvador Sánchez. En 1999, The Association Press nombró a Chava como el tercer mejor peso pluma del siglo XX. Ese fue Salvador Sánchez. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma no se te olvide de dejar en la caja tu comentario que recuerdas de Salvador Sánchez. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.